Vamos a conversar ya con Francisco Martinelli, sociólogo de Proyección Consultores. Tiene una nueva encuesta, vamos a analizarla con él, a ver qué números han arrojado las últimas mediciones. Francisco Martinelli, Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Buenos días, Néstor, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, he visto, me ha llegado, ¿no? Tengo aquí Proyección Consultores, algunas mediciones, Estudio de Opinión Pública Nacional, 16 al 21 de septiembre. Bueno, este, es el periodo de 16 al 21, mayor de 16 años, residentes en la República Argentina, es decir, toda la ficha técnica de este muestreo, ¿qué arrojó? ¿Qué opina la gente? ¿Qué le gusta? Primero hay toda una encuesta sobre cuáles son los temas más importantes, ¿no? Que los candidatos deberían discutir y ofrecerle soluciones a la sociedad. ¿Qué ha arrojado eso de cuáles son los temas más importantes? Bueno, lo que nosotros solemos hacer es preguntar siempre una cuestión de principales problemas, principales preocupaciones, en este caso, teniendo en cuenta que estamos a escasos días de las elecciones. Hicimos la pregunta en la manera de cuáles serían los principales temas que deberían debatir aquellos que son candidatos. Lo que arrojó es algo similar a lo que viene arrojando siempre últimamente, que es que los principales dos temas, por excelencia, son la inflación y la inseguridad. Es decir, 7 de cada 10 personas consideran que deberían, los candidatos a presidente deberían hablar de la inflación y un poquito más de 5 de cada 10 deberían hablar de inseguridad. El resto de los temas terminan por cada, porque no tienen relevancia, lo máximo que tienen es 25%, pero dentro de estos temas yo destaco los bajos salarios porque está directamente relacionado con la inflación. Claro, está vinculado, son temas vinculados. La inflación como preocupación de la gente o como tema que deberían proponer cómo resolver los candidatos, para el 70% es el tema más importante, la inseguridad para el 52% y los salarios, como decimos, vinculados a la inflación, temas vinculados, 25%, ¿no? Eso es claro. Principalmente a la cabeza de todos está el tema económico, ¿no? Y la inseguridad que da no saber cómo va a seguir el tema económico, ¿no es cierto? La inseguridad en este caso, la hacemos la pregunta en relación a la delincuencia, pero hay dos inseguridades en este caso. La inseguridad, como bien decís vos, que es la inseguridad económica, la falta de previsibilidad, más que nada en términos de precios, no frente a otras cuestiones. Y la segunda es la cuestión de inseguridad, en tanto, no sé si diría física, de salir a la calle y le derroben, ese tipo de inseguridad. Sí. Ahora, me llama la atención esta otra encuesta, en la que la mayoría de la gente tiene opinión más negativa que positiva sobre los candidatos, y los nombro uno por uno. Milay tiene 50% de opinión negativa y 41% positiva. Burrich tiene 49,9, 50% de opinión negativa y 39% de positiva. Masa tiene 53% de opinión negativa y 38% de positiva. Es decir, los tres casos, los tres que pelean, tienen más imagen negativa que positiva. Esto lo venimos viendo ya hace varios meses, que los tres candidatos en su momento, la cantidad de los candidatos que mediamos fue variando por obvias razones, digo, se fueron cambiando los candidatos hasta llegar a estos tres, que se temen de más paso, pero esto lo venimos viendo hace tiempo. Es decir, si bien los números que son correctos, hay que tener en cuenta un detalle. Las encuestas tienen un margen de error. La nuestra, esta última, sacamos, tienen un 2,1% de margen de error, lo que significa que todos están iguales. O sea, potencialmente hablando, y un margen de error significa que el valor puede estar 2,1 para arriba o 2,1 para abajo. Potencialmente, los tres candidatos tienen la misma imagen positiva y el mismo consolidado, ¿no? La misma imagen positiva consolidada y la misma imagen negativa consolidada. Es decir, hay tres grandes bloques de personas que les gusta uno solo y a los otros tres no les gusta. A los otros dos no les gusta. Y que están muy abroquelados. Es muy raro encontrar que dentro de este grupo de personas te guste uno y no te gusta el otro. Y sin embargo, si te gusta uno y otro te gusta, el otro que te gusta generalmente tiende a ser una imagen menos potente. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros preguntamos de una escala muy positiva o muy negativa, pasando por los regulares, siendo que los extremos siempre son las personas que tienen más definida la imagen. Es decir, si yo opino muy negativo de Woodridge, que me pasa a pensar muy positivo, es muy difícil. Si una persona piensa muy negativo de Massa, que va a ser muy positivo, es difícil. Y así, viceversa. Por tanto, a esas personas que les gusta o opinan positivamente más de un candidato, tienden a gustarle en términos de regular, o sea, no en de extremo me refiero. Es muy raro encontrar una persona que le diga, me gusta, tengo una imagen muy positiva de Massa y de Woodridge o de Emile. Sí. ¿Y qué dio la intención de voto? ¿Qué dio la pregunta sobre a quién votaría? A quién votaría está en un escenario muy parecido a lo que se dio en Aspaso, donde Emilei saca ahora casi 34 puntos, es decir, creció 2, 3 puntitos con respecto a lo que había sacado en Aspaso. Massa termina por consolidar todo el voto de Unión por la Patria y suma un punto más y la gran sorpresa, o en cierto punto lo veníamos esperando, que era la pelea de puntos por el cambio entre Larreta y Woodridge, le restó a Woodridge muchos votos. Ahora va a estar en 24 puntos. Es decir, esta disputa que tuvo al interior, Patrizia Woodridge, con Horacio Rodríguez Larreta, implica que no pueda consolidar el 100% de los votos, sino que solamente el 60%. ¿Esto quiere decir que hay mucho voto de Larreta que se repartió entre Emilei y Massa, o que se fue a Massa? Es mucho voto de Larreta que se repartió entre Emilei y Massa y que también no sabe qué va a votar. Pero sí, principalmente se repartió entre Emilei y Massa. Ahora, por ejemplo, estoy viendo aquí Schiaretti 2,6, la izquierda Breckman del Caño 2,3. Eso es un 5. Ese 5, ¿de quién es en segunda vuelta o de quién podría ser? Es una especulación, pero ¿de quién podría ser ese 5? Sí, ahora estamos especulando del vamos. Yo creo que muchos de esos 5 es voto en blanco. Hay muchos de esos 5 que es muy indeciso. Creo que los que tienen más chances, esto es especulación pura y dura esto, yo creo que los que tienen más chances de irse a Sergio Massa en la segunda vuelta, en el caso de que Sergio Massa sea candidato para el ballotage, son los del frente de izquierda, una posición de los del frente de izquierda. Me parece muy raro que la gente del frente de izquierda se vaya con Bulls o con Emilei en la ocasión de un ballotage. Y en la ocasión de un ballotage, yo creo que Schiaretti hay mucha gente que estaría más dispuesta a votar en blanco que votarlo a cualquiera de los tres. O sea, el que más se beneficia en ese sentido yo creo que sería Massa. También hay que tener en cuenta que hay un detalle que es, si hacemos una comparación general de 2019, paso de 2013, hay una diferencia de más de 3 millones de personas que no fueron a votar y que habían ido a votar antes. Ahora, estoy viendo aquí, 8% todavía no sabe a quién va a votar y 4% en blanco. Eso es un 12%. Ese 12% es la gran incógnita de la elección. El 4% en blanco, que quizás no sea blanco, que convierta su voto en positivo, que vote a alguien. Y el 8% que todavía no sabe. Hay un 12% en juego ahí que es desequilibrante. En realidad, yo te doy la pregunta de otra manera. En el caso de un balotage por acá, estamos seguros que van a hacer una vuelta. Tiene que pasar algo, un mucho político muy importante para que no haya una segunda vuelta. Es algo muy extraño. Las probabilidades se dan en contra. Dicho esto, en un balotage, ¿qué hacen los votos del tercero? Aparte de ese 8%. Claro. Ponele que no entre Bullrich. Hay un 24% de Bullrich, más un 4% en blanco, más un 8% que no sabe. O sea, 24% más 2% hay un 36% que queda disponible. Es correcto. Lo mismo si no entra más, saliendo de unos 30.000 y especulando. Pero hay una porción muy importante de la población que no sabemos cómo va. O sea, que entran, supongamos, hagamos este escenario, entran Milley-Massa. Hay un 24% de Bullrich, más un 4% en blanco, más un 8% que no sabe. Hay un 30% de voto huérfano. ¿A dónde va? Esa es una incógnita. Yo no estaría dispuesto a darte una definición concreta. No, no, por supuesto. Estoy especulando con vos, digo. Nadie tiene la respuesta, digo. Pero, claro, esta es la especulación. Hay un 30%, ¿a dónde va? Bueno, yo creo que justamente por esta razón, Milley está buscando competir con Massa. Digo, a Milley no le conviene que se ha ido mal a dar con Bullrich, porque además cambian votos de la misma olla, por así decirlo, a una olla parecida. Entonces les conviene pelear con Massa porque son dos ollas distintas. Entonces lo puede antagonizar, porque más allá de que esto le haya funcionado o no. Antagonizar con una persona que piensa más distinto que vos, que más parecido que vos, es más fácil que antagonizar con una persona que piensa parecido. Yo creo que por eso también, fíjate que, cómo está funcionando la campaña últimamente. Massa está siendo por su lado de Madrid, se está criticando o haciéndole el cruce a todas las cosas que dicen las personas que son parte del equipo de Milley. Y Milley y su equipo están saliendo a solamente pelearse con el gobierno actual. Y Bullrich está por su lado, como pasó con Randazzo en el debate que hablaba solo, Bullrich está hablando sola, por su lado, hablando de kirchnerismo. Nadie le abola. Massa y Milley parecen haberse elegido entre los dos para criticarse y para pelear el balotaje por estas razones, porque es más fácil y les conviene más a los dos antagonizar uno con el otro. Y después habrá que, ustedes deberán desglosar de qué se trata el voto de Bullrich. O sea, digamos, cuánto tiene de, no sé, de Cheto, cuánto tiene de Popular, de Obrero, digamos, en ese desglose. Después se irán repartiendo, si es que Bullrich quedara fuera de la segunda vuelta, si es que esto ocurriera, cómo desglosar ese electorado de Bullrich. En cuánto se divide, digamos, cuánto de sector obrero que puede mirar al peronismo, cuánto de sector acomodado que puede mirar más a la derecha, ¿no es cierto? Ese desglose vendrá después, cuando esté ya con certeza los rivales de la segunda vuelta, ¿no? Para mí hay un tema que es más importante, incluso que eso, que es el hecho de que las personas que votan a Bullrich, independientemente de su origen, de su clase social, ¿a quién odian más? ¿Odiás más o le ponemos repulsión a Massa o a Mireille? Claro, es horrible eso. Es horrible, no te estoy diciendo que no, me parece horrible. Pero está pasando, digamos, que mucho del voto de Juntos por el Cambio, históricamente, se ha nutrido de eso, de ese concepto. La identidad de Juntos por el Cambio, justamente, si perdió tantos votos, entre 2021, o mejor dicho, 2019 y 2023, perdió tantos votos porque no tenía identidad fuerte. Claro, claro. Juntos por el Cambio, se nutría muchísimo, pero muchísimo, del antiperonismo, el antiperonismo, es decir, su voto siempre fue el rechazo a otra fuerza, a otra persona, a otro político. Entonces, en esta ocasión, las personas ya quedaron juntos por el Cambio, que está bien, es un voto más ideológico que en mi ley, porque ya tiene varios años en los cuales está bancando a Juntos por el Cambio. Pero, sin embargo, seguís siendo un voto de odio, seguís siendo un voto de bronca, seguís siendo un voto en contra, un voto anti, ¿qué haces ahora? Está bien. Bueno, Francisco Martinelli, sociólogo de Proyección Consultores, muchísimas gracias. Buen fin de semana y muchas gracias. A vos, Néstor. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Siga muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.